Guadalajara. Guión. El escritor Paco Ignacio Taibo II confirmó que el próximo lunes tomará posición como nuevo director del Fondo de Cultura Económica, C, día en que las Cámaras de Diputados deberá avalar su nombramiento. Si no, estaré como encargado de despacho, expresó el autor, en medio de aplausos por parte del público que se dio cita en la presentación de su libro reversible, La Libertad, la Bicicleta y el Olor de la Magnolia, dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Con un lenguaje explícito, el autor expresó que a partir de julio se dicen las cosas por su nombre a los ladrones, ladrones, a los traidores, traidores, lo que provocó que su hermano Benito Taibo, presentador de la publicación, bromeara sobre que le darán amnistía. A quien sí le darán amnistía es a los presos políticos y a los campesinos. Ya pidió López Obrador a su ministro de Gobernación que lo gestione, dijo Taibo dos dos puntos así, entre recuerdos familiares, anécdotas, humor y sin mordaza alguna, los escritores y periodistas, compartieron aspectos de dicho ejemplar en la fil. Gracias por ver el video.